buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un vídeo más el segundo vídeo de que se va a hacer ahora les comparto nuevamente una yegua ahora les comparto una yegua de la misma raza del caballo anterior una yegua sire modelo 13 605 lanzada en el 2005 y retirada en el 2009 se retiró en el 2009 la figura tiene unas medidas de 15 de el largo 9 de alto esta figura tiene esta pieza tiene su su pose su pose comiendo como pastando su cabeza inclinada hacia hacia adelante este es un accesorio que ahí cuando yo la compré ya ya venía puesto este accesorio no se lo quise quitar no no se lo quise quitar se le se le ve bonito el adorno 2005 una pieza muy muy bonita recomendada para aquellos que empiezan a coleccionar este tipo de figuras un color marrón patas blancas esta figura esta pieza esta yegua sire es pareja del caballo anterior que les mostré en el primer vídeo que hice este es sire macho modelo 13 247 ahí en el próximo vídeo les comparto su su potro hijo de ellos casi la mayoría de estas piezas de sledge se comparten se como les digo se están hechas a a familias de 3 2 3 4 piezas hoy lo el primer vídeo lo hice en una mesa así rápido hoy me tuve mi tiempecito me hice un un pedacito le arreglé y un arreglo una tablita unas cositas y poco a poco iré poniendo otras cosas haciendo unos diagra más bonitos para compartirles espero les les guste me comenten si algo no les parece o me equivoqué tal vez en algún en el año en el modelo pues aceptan las las críticas y ahí en unos días vuelvo a compartirles un vídeo más del del potro para que vean a los a los tres juntos y saludos ¡Gracias!